Hasta el comando de Michel Bachelet llegaron los máximos representantes de partidos de la nueva mayoría. El objetivo analiza los resultados que dejaron a la banderada en segunda vuelta presidencial. Casi un 47% de los votos obtuvo la representante del conglomerado, lo que fue valorado por las colectividades. Entre nueve candidatos presidenciales, obtener un 47% de los votos y ser ya mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, obviamente nos está hablando de generar las condiciones, ¿no es cierto?, para no solo ganar el 15 de diciembre, sino que gobernar desde el 11 de marzo. Haber ganado por la distancia que se ganó en la presidencial, haber obtenido los doblajes que se obtuvieron, que prácticamente tenemos casi todos los cuoros en el Parlamento a nuestra disposición, que ganamos en los cores, yo creo que son victorias que ahora ya nomás tienen que ser representadas en la segunda vuelta. Hace falta más que solo cuatro puntos para que Michelle Bachelet sea la próxima presidenta del país, por lo que desde ahora buscan las estrategias para alcanzar el triunfo. Tenemos que hacer varias cosas según conversamos, fidelizar el voto que ya tuvimos y avanzar en ampliar la base electoral de nuestra candidata para superar con holgura a la adversaria. Otra de las alternativas es captar el voto de los adherentes a Marco Enrique Sominami, con quien no descartaron tener futuras reuniones. Nosotros tenemos vasos comunicantes con el mundo del progresismo, ellos tienen una votación interesante en sectores populares de la región metropolitana, y yo no descartaría que esa gente vote por Michelle Bachelet, muy por el contrario, me cuesta pensar que los votantes de Marco Enrique Sominami vayan a votar por Limatey. Reforzar el trabajo en terreno, realizar campaña conjunta con senadores, diputados y cores electos, y conseguir los votos de candidatos de otros sectores, son hasta ahora las prioridades del plan de trabajo que busca que Michelle Bachelet resulte vencedora este 15 de diciembre. Gabriela Segura, CNN Chile.